sabes que puede llegar a olfatear tu perro entender cómo funcionan los sentidos de nuestro perro pueden ayudarnos a entenderlos mucho mejor todo el mundo piensa que la cantidad de receptores olfativos es lo que marca la diferencia entre el humano y el perro pero hay algo más detrás de todo esto y te lo voy a contar soy jesús lópez educador canino y hoy te enseño algo más sobre el olfato canino por todo el mundo es sabido que los perros tienen un gran olfato y es un olfato privilegiado sobre todo si lo comparamos con el del ser humano los receptores olfativos que llegan a tener el perro supera por mucho los que tiene el ser humano entre los 200 y los 300 millones de receptores olfativos tiene un perro mientras que el humano ronda los cinco millones con semejante capacidad no es de extrañar que puedan oler cualquier cosa que haya en el ambiente por supuesto hay diferencias entre las razas de perros ya que incluso entre perros hay algunos que tienen más capacidad que otros pero esto lo vamos a hablar en otro vídeo pero realmente que puedo leer un perro fijaros hoy en día utilizamos esta gran capacidad de los perros para poder buscar cualquier tipo de olor en el área de la medicina adiestramos perros que nos ayuden en la diabetes en ataques epilépticos en el cáncer seguro que no habías pensado que en el área del mantenimiento de la naturaleza también utilizamos perros y esto nos ayudan a detectar especies invasivas bien sean plantas u otros animales también nos ayudan a encontrar animales en peligro de extinción en la búsqueda de alimentos pueden verse perros que ayudan a la recolección de trufas imaginar tener que buscar trufas sin perros realmente sería poco eficiente ya que están debajo tierra para el trabajo de las fuerzas del orden pueden ayudarnos a buscar drogas a buscarnos personas en diferentes escenarios como pueden ser un terremoto como una avalancha de nieve a detectar explosivos el trabajo que realizan los perros hace una lista casi interminable al final cualquier cosa que desprende una sola partícula de olor puede ser detectada por un perro así que no es sólo para lo que se utiliza hoy en día el olfato de un perro sino que además se utiliza cada vez más en distintas aplicaciones y esto va en aumento en definitiva los perros son utilizados para encontrar cualquier tipo de olor que le interese al ser humano pero realmente los perros no sólo tienen esa gran capacidad por la cantidad de receptores olfativos eso es sólo una parte lo realmente fascinante es cómo funciona el olfato de un perro es un complejo sistema que yo explico y que está en nuestra academia online para todas aquellas personas que se forman como educador canino este sistema está diseñado para ser ultra eficiente y es lo que termina marcando la diferencia en comparación con la mayoría de especies del planeta recuerda no sólo es la cantidad en comparación con el motor de un coche podríamos decir que no sólo es el tamaño que tiene un motor sino cómo está diseñado el motor y es por eso por lo que podemos ver motores pequeños que dan más potencia que motores grandes esta sería una muy buena comparación entre el olfato de un humano y la de un perro pero si queréis que os explique a la perfección cómo funciona el olfato de un perro me lo dejáis en comentarios y haremos un vídeo con el que vais a alucinar mientras tanto aquí tenéis un vídeo relacionado con el tema chao